L1-5 Y pasado un par de días, estos exabruptos que se dispensaron mutuamente, ¿sigue pensando lo mismo? Sí, sobre el tema que se trató, sí, por supuesto, realmente no me arrepiento, para nada. Sigo pensando lo mismo porque es una metodología de trabajo que veníamos realizando en el tema de la asociación. En donde, bueno, cada intendente tiene derecho a opinar, y así se conformó, y así el espíritu de la asociación. Tiene tanta validez, el intendente más chiquitito, hasta el intendente que tenga la ciudad más grande, ¿no? Entonces, yo opiné, yo dije lo que pensaba, y parece que no gustó, y al no gustar, creo yo, por lo menos así lo interpreté, esto de que haga vicendas como burlándose de centenario, y realmente me pasó mal, muy mal. Y bueno, reaccioné defendiendo a centenario, y diciendo esto, ¿no? Diciendo que cada uno tenemos derecho a opinar y debemos ser escuchados, o sea, no es un monólogo nada más, lo que tiene que pasar en la asociación, así que, por más que yo opine distinto, tiene que ser escuchado como la opinión de cualquier intendente. Menos que realmente me enojé, por la forma, ¿no? Porque no puede ser esto de que se tome el pelo a la gente, me cayó realmente mal y reaccioné. A mí no me parece bien, no me parece justo que se los quiera llevar, por más que sea la ciudad más importante, que hay que reconocerlo, se los quiera llevar él nada más, ¿cierto, no? Entonces, el programa no está para esto, el programa está para beneficiar a todos los intendentes, y es lo que pienso yo y sigo pensando, así que lo discutiremos en la próxima reunión.